Y bueno, ya que estamos hablando de Donald Trump, él en su comparecencia ante el Congreso, su exabogado Michael Cohen reconoció que el hoy presidente está al tanto de la relación que se tuvo con Rusia durante la campaña electoral. ¿Y cuánto tiempo lo negaron? Horas antes, Trump calificó a Cohen como un fracasado que solo busca reducir su condena ante congresistas. Así fue descrito Donald Trump. Pues ahí están, ahí tenían las declaraciones del exabogado de Donald Trump.